La prensa británica elige a la sustituta de Kate Middleton en un momento clave para la casa real. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Todavía no se sabe si Kate Middleton aparecerá en Wimbledon. La prensa británica ha empezado espectacular sobre el tipo de medidas que se tomarán desde la organización del evento si la princesa de Gales no puede asistir. Kate Middleton es una figura muy importante en este torneo de tenis y había muchas esperanzas en que reaparecería en el mismo pero por ahora no ha sido así y la prensa británica ya apunta a una sustituta para la entrega. De trofeos el próximo domingo, 14 de julio. Si Kate no asiste a Wimbledon el próximo domingo será la duquesa, Virgit de Gloucester, la esposa del príncipe Ricardo que además está muy unida a la reina Camilla, la encargada de entregar los trofeos. El príncipe Ricardo es el primo hermano de Isabel II y está emparentado directamente tanto con el rey Carlos III como con sus hijos. Según The Telegraph, sería ella la encargada de entregar los trofeos en la final de Wimbledon en ausencia de Kate Middleton, ya que está muy unida al mundo del tenis en el Reino Unido desde más de dos décadas. Durante estos días la duquesa de Gloucester se ha dejado ver en el torneo de tenis junto a su familia, algo que ha hecho aumentar las sospechas de la prensa británica. La organización de Wimbledon aprobaría este cambio obligado debido a la salud de Kate Middleton y el medio The Telegraph asegura que estaría en marcha. Tenemos la esperanza de que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible, comentaron desde la organización del evento deportivo. Debbie Evans, la presidenta de la England Club, dijo en ese momento, no sé quién presentaría los trofeos como alternativa. Eso es algo que se debe considerar más cerca del momento si es necesario. Nos mantendremos flexibles. Cuando nos enteremos, pensaremos en que es lo correcto. Ahora, parece que la sustituta de Kate Middleton ya tiene nombre y es el de la duquesa Virgit de Gloucester, aunque todo está por concretarse en los próximos días. A pesar de no saber si aparecerá o no, Kate Middleton ha dejado claro que está siguiendo el torneo. Así quiso enviar un emotivo mensaje desde sus redes sociales. Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Debes estar muy orgulloso. En nombre de todos nosotros, gracias. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.